Debo, debo de acercar que todo el artículo Por no estar contigo Tom, tom, tom por mi corazón Por no haberte querido, se siente ofendido Que hoy que vas camino hacia el azar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado Pero jamás a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Debo, debo debo de acercar que todo el artículo Por no estar contigo Tom, tom, tom por mi corazón Por no haberte querido, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el azar Y hoy que vas camino hacia el azar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado Pero tu amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar Que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amaba Llorar con otro que al de casar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar ¡Maldita Uh... En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Y si el mar se convirtiera en la mujer Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y uno encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Que mi viejecita buena No quiero morir Tampoco que se me muera Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Música Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Yo no encuentro la salida Música Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la crianza que me dio Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Que me guíes por el camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvides ese mar De sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madre No necesito al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro La salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía No son como yo creía Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas en rosal Y mi alma está llorando Música Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Música Música Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas en rosal Y mi alma está llorando Música 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 ¡Suscríbete! Por mí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Te pareces vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé hoy del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame tus labios, hazme tuya de una vez Qué paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el lison de tu pelo Te pareces vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé hoy del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame tus labios, hazme tuya de una vez Qué paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé De tu sensualidad que siempre callé Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien solo Hay que llorar Que la vida es una hermosura Que en la vida es un carnaval Y las penas se me encuentran Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así No hay más tiempo, buena cara Todo cambia No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en la vida es un carnaval Y en la vida es un carnaval Carnaval, es para reír, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar, no hay que ir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar Todos podemos cantar, carnaval, hay que ir cantando Carnaval, todo aquel que piense llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que todo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Y ya está con él 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 Música Malveje, malveje Música Música La vaca, la vaca Música La vaca, la misma vaca Música La vaca, la vaca Música La misma vaca Tengo una vaca lechera a una vaca de verdad Tengo una vaca lechera a una vaca de verdad No la vendo ni la carne si me la quieres cobrar No la vendo ni la carne si me la quieres cobrar La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca Música La vaca, la vaca Música La vaca, la vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo chica La alegría que de esta vaca es pura de verdad La alegría que de esta vaca es pura de verdad La vaca, la misma vaca La vaca, la misma vaca La misma vaca y el mambo Tu eres pa' que no no Tu eres pa' que no no Tu eres pa' que no no La vaca La vaca La vaca La misma vaca Tengo un problema en la esquina cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Todos los tigres en la esquina me la quieren hoy ya Todos los tigres en la esquina me la quieren hoy ya La vaca La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca, el choro de mi vecino se enamora de mi vaca El choro de mi vecino se enamora de mi vaca Pero me voy a caer de tu mano La vaca, la vaca, la vaca Con la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca, el choro de mi vecino se enamora de mi vaca Huele, 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 papá Huele, 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 papá Huele, 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 papá Huele, 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 trompeta Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele Luz la vaca, busca las mimas vacas Tengo un pobre memos en el barrio cuando la tengo es chica Que lo ve si no lo ve cuando esta borgal Que lo ve si no lo ve cuando esta borgal La vaca, busca las mimas vacas Uuu la vaca, busca las mimas vacas Luz la vaca, busca las mimas vacas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Soñé contigo Para daré con amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Oye, María Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Ay, mamá Ay, mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un penado Y que estoy amarrado Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un penado Y que sigo pegado Y cuando fui a Veracruz estabas llena de chichones No hagas caso, está jugada, son rumores Y que un día se te vio andando en los callejones No hagas caso, está jugada, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No hagas caso, está jugada, son rumores Y de botellas vacías estaban llenas los rincones No hagas caso, está jugada, son rumores Y que no me digan en la esquina El velo, el velo Eso a mí me mortifica El velo, el velo No quiero oírlo ahí en la esquina El velo, el velo Eso a mí me mortifica El velo, el velo Que en mi casa llevo falda y tú llevas pantalones No hagas caso, está jugada, son rumores Que en verdad soy un penado, no es que ellos lo suponen No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El velo, el velo Eso a mí me mortifica El velo, el velo No quiero oírlo ahí en la esquina El velo, el velo Inspira a mí me mortifica El velo, el velo A ver esas manitas Vámonos arriba, venga Y moviendo la cabecita, venga Y cuando fui a Veracruz Estaba llena de chichones No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo allí te vio andando en los callejones No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Que en mi casa llevo falda y tú llevas pantalones No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un penado, no es que ellos lo suponen No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El velo, el velo Eso a mí me mortifica El velo, el velo No quiero oírlo ahí en la esquina El velo, el velo Eso mira a mí me mortifica El velo, el velo ¡Suscríbete al canal! Y cuando fui a Veracruz Estabas llena de chichones No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Y que un tipo allí te vio andando en los callejones No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas, si tú llevas pantalones No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un penado, no es que ellos lo suponen No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El velo, el velo Eso a mí me mortifica El velo, el velo No quiero oírlo ahí en la esquina El velo, el velo Eso mira a mí me mortifica El velo, el velo No quiero oír, el velo Eso mira a mí me mortifica Y que no me debas Y que no me digan en la esquina Y que no me digan en la esquina Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más en mi imaginación En un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor que te da este humilde servidor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor que te da este humilde servidor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Que mi amor, como diste en mi corazón Que mi amor sea vacío Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Creí si modelo al bailar En una prueba de cumbia Creí si comienza a bailar Al ritmo de bongua y pumba Creí si, Creí si, Creí si Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda un mechón y vela Baila cumbia nena, bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda un mechón y vela Baila cumbia nena, bailala con tu pollera Baila cumbia nena, baila cumbia nena, bailala con tu pollera Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda un mechón y vela Baila cumbia nena, bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda un mechón y vela Baila cumbia nena, bailala con tu pollera Te traigo a esta cumbia morena Te traigo a esta cumbia morena Para que bailes con tu pollera Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabes que por ti muero Sabes que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo a esta cumbia morena Te traigo a esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Te traigo a esta cumbia morena 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 Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy conmigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Música El favor Buen paje Fuiste muy mala conmigo Me abandonaste sin razón y sin motivo Te creías la reina del mundo Que tu belleza era todo Ahora tu vida ha cambiado Y a ti también te engañaron Ahora tu vida ha cambiado Y a ti también te engañaron Música Reganaste el castigo Por traicionar mi cariño El que la hace la paga Esa es la ley de la vida No te guardo rencor Te deseo lo mejor Pero de mi nada tendrás Ni una lágrima en tu tumba Pero de mi nada tendrás Ni una lágrima en tu tumba Música Fuiste muy mala conmigo Me abandonaste sin razón y sin motivo Te creías la reina del mundo Que tu belleza era todo Ahora tu vida ha cambiado Y a ti también te engañaron Ahora tu vida ha cambiado Ahora tu vida ha cambiado Y a ti también te engañaron Música Te ganaste el castigo Por traicionar mi cariño El que la hace la paga Esa es la ley de la vida No te guardo rencor Te deseo lo mejor Pero de mi nada tendrás Ni una lágrima en tu tumba Pero de mi nada tendrás Ni una lágrima en tu tumba Música 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 Ay mi mamá cumbia Bom, 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 bom Eres una diosa Bom, 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 bom Con la luna llena da comienzo a tu ritual Y hechiza una magia cuando empiezas a bailar Ay, 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 ay Ay mi mamá cumbia Bom, 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 bom Eres una diosa Bom, 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 bom Marcan tus caderas los sonidos del bambor Y tu piel morena se ha embrujado mi acordeón Ay, ay Baila, ay, baile esa cumbia Baila, ay, con la cintura Baila, ay, baile esa cumbia Con mi guachete seguiré Baila, ay, baile esa cumbia Baila, ay, con la cintura Baila, ay, baile esa cumbia Con mi guachete seguiré ¡Cumbia! Ay, mi mamá cumbia, bom, 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 bom Eres una diosa, bom, 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 bom Marcan tus caderas los sonidos del tambo Y tu piel morena se ha embrujado mi acordeón Ay, ay Baila, eh, baila esa cumbia Baila, eh, con la cintura Baila, eh, baila esa cumbia Con mi guachete seguiré Baila, eh, baila esa cumbia Baila, eh, con la cintura Baila, eh, baila esa cumbia Con mi guachete seguiré Baila, eh, baila esta cumbia, baila, eh, con la cintura Baila, eh, baila esta cumbia, con mi guachete seguiré Un avión sin un porqué, la ilusión que un día se fue Una triste soledad en mí, tu recuerdo siempre aquí La pasión que ya no está, un silencio sin final La esperanza de volver a ti, a tener tu cuerpo junto a mí Dándote tu amor un día vendrá, siempre tu recuerdo y tu mirar Y ahora que decides regresar, porque no puedes olvidar Por eso cúrame, que no es un sueño estar de nuevo en ti Cúrame, que fue un infierno no volverte a ver Que fue un abismo eterno estar sin ti Mi vida, cúrame Cúrame, que para siempre regresaste a mí Cúrame, que sigue viva la ilusión de ayer Que aún nos queda tanto por vivir Cúrame, que sigue viva la ilusión de ayer La pasión que ya no está, un silencio sin final La esperanza de volver a ti, a tener tu cuerpo junto a mí Dándote tu amor un día vendrá, siempre tu recuerdo y tu mirar Y ahora que decides regresar, porque no puedes olvidar Por eso cúrame, que no es un sueño estar de nuevo en ti Cúrame, que fue un infierno no volverte a ver Que fue un abismo eterno estar sin ti Mi vida, cúrame Cúrame, que para siempre regresaste a mí Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún nos queda tanto por vivir Cúrame 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 Que no es un sueño estar de nuevo en ti Cúrame Cúrame Que fue un infierno no volverte a ver Que fue un abismo eterno estar sin ti Mi vida, cúrame 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 Que para siempre regresaste a mí Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún nos queda tanto por vivir Cúrame 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 Música Cerrado en mi alcoba pienso en ti, como un cigarrillo y otro mas Y me estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar Música Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy esclavo de tu amor Música Hay amor que es tan tuya en mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Música La brisa de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos, pero luego despierto, triste me pongo a llorar Música Música Hay amor que es tan tuya en mi vida, porque me castiga y me haces padecer Música 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 Hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Música Hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos Música No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Música 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 Yo sin ti, no valgo nada, rojo este silencio y me trago mi orgullo, porque sé, que tú me amas Música 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 Hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Música Hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos Música Música No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Música 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 Esta es la historia tan triste que vivo, me desespero y me siento confundido Música 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 ¡Cosentemente de los mutantes! 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 Gracias por ver el video